Bueno pues hola a todos, estamos aquí para informarles los títulos provisionales de los capítulos 55 a 57 que han salido hace algunos momentos aparentemente, pero como pueden ver aquí no está confirmado y lo estoy haciendo de esta manera porque no tengo mucho tiempo antes de salir el día de hoy y quería de igual manera comunicárselos, como pueden ver esta información es de la página Goyita F y los títulos aún no están muy traducidos, pero gracias a un buen amigo los tenemos acá traducidos así que bueno vamos a ver los títulos para estos capítulos y ver de qué podrían tratar el episodio número 55 dice, quiero ver a Goku, una petición para Zeno-sama no estoy muy seguro porque creo que la traducción está algo mal, ya que si dice quiero ver a Goku sería una petición de Zeno-sama entonces este título podría estar mal traducido y hay dos posibilidades de que fuera una petición de Goku, quiero ver a Zeno-sama, o una petición de Zeno-sama al querer ver a Goku aunque Zeno es el dios del todo, así que no tiene sentido, por lo que creo que será Goku quien pida ver a Zeno así que vamos a ver qué otro título está y es el capítulo 56, Goku contra Black el Super Saiyajin Dios Rosa aparece, bueno el Super Saiyajin Rosa aparece como pueden ver la cartita y los stickers estuvieron en lo cierto si estos títulos resultan ser no solo provisionales y resultan ser los verdaderos y entonces en el capítulo 56 estaríamos viendo al Super Saiyajin Rosa de Black supongo que ya estaríamos en el futuro ya que Goku y Black ya están peleando y en el episodio 57 Goku, el Super Saiyajin Azul, se transformará y aumentará la intensidad de la pelea quiero suponer, pero entonces el Super Saiyajin normal de Z Black que dudo que sea el Super Saiyajin Dios Azul o algo similar está al mismo nivel que el Super Saiyajin Rosa está un poco raro que sea tan poderoso, pero bueno ya encontraremos el argumento después bueno y como pueden ver aquí a juzgar por el título del episodio 56 Black Goku tendrá el cabello rosa, pero esto será en forma de Super Saiyajin no dice nada de que sea Super Saiyajin Blue o algo así así que la teoría de nuestro amigo Nicholson X de que podría ser por la razón de que Zamasu es un dios y se fusionó con el cuerpo de un mortal la transformación dio algo intermedio entre las dos cosas todo puede ser, me gustaría que nos dieras tu opinión en un comentario y si te gustó un video informativo express como este también puedes decirlo así que bueno, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente los quiero, chao